Pero los fariseos le cortaron el paso, y uno de ellos, miembro del Sanedrín, le increpó. Veamos si lo he entendido. ¿Dices que eres el pan del cielo y que el maná que diera Moisés a vuestro pueblo no lo era? El rabí replicó rápido. Has comprendido bien. Y el fariseo asombrado volvió a interrogarlo. Pero ¿no eres tú el carpintero de Nazaret? ¿No eres tú el hijo de José y María? ¿No son tus padres y hermanos bien conocidos de muchos de nosotros? Hizo una pausa y, dirigiéndose a los que se agolpaban alrededor de Jesús, clamó triunfante. ¿Cómo puede ser que llegues aquí, a la casa de Yahvé? Bendito sea su nombre y proclames que ha sido enviado por el cielo. Todos se sintieron nerviosos, y más de uno empujó al rabí, amenazándolo y maldiciéndolo. El chino y yo nos miramos alarmados. Pero Jesús reaccionó con mansedumbre. Seamos pacientes. Suplicó. La verdad no sufre porque sea analizada. Y soltó a quemarropa. Soy el que dices, y mucho más. El Padre Azul y yo somos uno. La seguridad del maestro los desarmó. Necesitaron algunos segundos para reaccionar, pero finalmente estallaron. ¡Blasfemo! ¡Blasfemo! Aquel maldito grito llenó la sinagoga, y el rabí alzó la voz y prosiguió. Nadie ha visto al Padre, pero el Espíritu de Dios vive en vosotros, en vuestras mentes. Yo he bajado del cielo y he visto al Padre Azul. Si creéis en mí, ya tenéis la vida eterna. ¡Loco! Protestaron. ¡Está loco! ¡Ha perdido la razón! Y volvieron a empujarlo. Pero el Galileo no protestó ni respondió de malas maneras. Todo lo contrario. Yo soy el pan de la vida, anunció con dulzura. Vuestros padres comieron el maná y están muertos. Pero yo os garantizo que si coméis el pan que vaga del cielo, jamás moriréis. Yo soy ese pan de la vida. Ese pan viviente que os entrego es mi propia naturaleza. Seguían sin comprender, y continuaron sus gritos y maldiciones. Hijo de Balthebu, sal de esta casa santa. Arrojadla a la gajena. Que era el infierno. Yo y yo nos miramos de nuevo. Aquella situación nos recordó el lamentable suceso vivido en la sinagoga de Nazaret. No supimos qué hacer. Jairo alzó la voz y dio por concluido el servicio. Dices que eres el pan de la vida. ¿Cómo puedes darnos tu carne para comer y tu sangre para beber? El maestro respondió. No he dicho que mi carne sea el pan de la vida, o que mi sangre sea el agua viva. No habéis entendido. Pero sí os digo que mi vida en la carne es un don del cielo. Jesús contempló las caras de incredulidad y subrayó. No podéis comer mi carne ni beber mi sangre. Pero, en espíritu, si podéis ser uno conmigo, como yo lo soy con agua, podéis alimentaros con la palabra de Dios. Ese es el pan de la vida. El Padre me ha enviado al mundo para que sepáis que Él habita en vosotros, en vuestras mentes, y que os acompañará siempre. ¡Las vemos! ¡Las vemos! Pero el rabino había terminado. He vivido esta vida en la carne para animaros a conocer al Padre Azul y, sobre todo, para que os entreguéis a su voluntad. Tampoco entendieron. Y otro de los fariseos clamó. Ni tú ni tus discípulos os laváis las manos antes de comer. Es que no sabéis que eso significa una transgresión a las sagradas leyes de Moisés. Todos estuvieron de acuerdo y exigieron una respuesta. Hipócritas, replicó el Hijo del Hombre. ¿Olvidáis los mandamientos si os aferráis a las tradiciones oxidadas? ¿Olvidáis honrar al Padre y a la Madre, pero exigís que se cumpla el Sábado? ¿Olvidáis la caridad, pero prohibís que la gente acuda al baño el Sábado? ¿Olvidáis que el robo es un delito, pero prohibís matar piojos en el Sábado? ¿Levantáis falsos testimonios? ¿Pero sólo os preocupa no comer junto a una menstruante en el Sábado? ¿Cometéis adulterio, pero prohibís freír carne, cebollas o huevos en el Sábado? ¿Derramáis la sangre de vuestros hermanos, pero sólo os preocupa no transportar una lámpara vieja en Sábado? ¡Hipócritas! Los fariseos y notables quedaron mudos. Aquel hombre sabía de qué hablaba. Las absurdas y ridículas disposiciones establecidas para el Sábado ascendían a 139. Y el Maestro aprovechó aquellos instantes de confusión y declaró. Prestad atención. No es lo que entra por la boca lo que ensucia el alma del hombre. Es lo que sale de ella y del corazón lo que verdaderamente la embarra. Tampoco entendieron. Y Pedro, que se hallaba cerca, preguntó. Maestro, ¿puedes explicarnos el significado de esas palabras? Jesús miró a Pedrito y lo reprendió. ¿Tú también eres duro de mollera? ¿Es que no sabes que toda planta que no haya sido sembrada por mi Padre será desarraigada? Presta atención. No puedes obligar a nadie a que busque la verdad, y mucho menos a que la ame. No estuve de acuerdo con el Maestro. Entiendo que todos los seres humanos han sido imaginados por el Padre Azul, que quiso decir con la palabra desarraigada. Y Jesús prosiguió con la misma audacia. Muchos de estos maestros, y señaló a los fariseos y escribas, son guías ciegos. El gentío protestó. ¿Y tú sabes, Pedro? Continuó el rabí impasible. Que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al pozo. Después, dirigiéndose a la asamblea, exclamó. Yo declaro que no es lo que entra por la boca lo que ensucia el alma del hombre. El mal procede de su corazón. Comer con las manos sucias no hace mejor ni peor al ser humano. Pero, aquella batalla dialéctica, perdida de antemano diría yo, se prolongó durante tres horas. Tres duras y tensas horas. Hubo momentos en los que creí que lo golpearían, como en Nazaret. Afortunadamente no fue así. Pero la guinda de la reunión estaba por llegar. Amigos, recordad lo que dije. Es el espíritu que recibe en vuestras mentes lo que da la vida. La carne solo sirve durante un pequeño trecho. Y poco. Ánimo. No os he abandonado. Ni pienso hacerlo. Hablaba de otro asunto. Pero veo que no comprendéis. En fin. Resumió. Nos hemos quedado solos. Y rió divertido. ¿Y vosotros? Preguntó ante el desconcierto general. ¿También queréis desertar? Palidecieron. Algunos negaron con la cabeza. El iscariote se puso rojo. Fue la primera vez que lo vi enrojecer. Pero el maestro no había terminado. Y soltó la bomba. Cuidado. Contemplad vuestra fe. Uno de vosotros corre grave peligro. Andrés abrió la boca. Desconcertado. Pero no dijo nada. El que sí habló fue Pedrito. Su hermano. Y lo hizo con vehemencia. Sí, Rabi. Estamos tristes y perplejos ante la huida de tantos. Pero no te abandonaremos. Nos has enseñado palabras de vida eterna. Y sabemos que eres un enviado de Yahvé. Bendito sea su nombre. Obviamente solo Andrés entendió la alusión de Jesús al iscariote. Y los discípulos y las mujeres aplaudieron las encendidas palabras de Pedro. Pedro interrumpió al Galileo y dijo. Señor, tu madre y tus hermanos están ahí y me ansían hablar contigo. Y el Galileo replicó. Decid a mi madre y a mis hermanos que no teman por mí. El padre azul que me envió a este mundo no me abandonará. Y tampoco sufrirá mi familia daño alguno. Decidles que tengan coraje. Y que confíen en el padre del reino invisible y alado. El maestro hizo una pausa y proclamó. Al tiempo que abría los brazos como si quisiera abrazar a los presentes. Después de todo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los íntimos y las mujeres palidecieron. Que decía el rabí. Y tomaron la palabra de Jesús al pie de la letra. Pero el Galileo no había terminado. Yo no tengo madre. Gritó. Yo no tengo hermanos. En esa ocasión. La voz potente de Jesús llegó nítida. Hasta la parte de atrás del caserón. Y María y los hijos escucharon. Contemplad a mi madre y a mis hermanos. Proclamó el rabí señalando a la concurrencia. El que hace la voluntad de Abba. Ah, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Fue fulminante. La señora, al oír estas expresiones siempre figuradas. Perdió el sentido y cayó al suelo. Judá y yo nos apresuramos a auxiliarla mientras Santiago procuraba agua. Entonces, cuando una de las once mujeres, creo que la de Migdal, gritó. Bendito sea el vientre que te trajo y benditos los pechos que te amamantaron. El rabí interrumpió la conversación con Andrés. Se volvió hasta el grupo y exclamó. No, más bien bendito el que escucha la palabra de Abba y hace su voluntad. Al terminar de pronunciar estas palabras, otros tres mensajeros irrumpieron por la puerta principal y gritaron. Al anochecer, en torno al fuego, se habló de muchos temas. Uno de ellos me pareció muy didáctico y de rabiosa actualidad, sobre todo en nuestro ahora. En esos momentos, el sentimiento de fracaso en los discípulos pesaba lo suyo. Y Mateo Leví abrió el fuego. Maestro, ¿por qué hemos fracasado? Jesús supo ver en el fondo la cuestión y respondió con firmeza. Fracasar no significa perder. Y aclaró. Lo que llamáis fracaso forma parte de los obstáculos propios de la vida terrenal. Al igual que la enfermedad, el dolor o la traición de un amigo. Se me quedó mirando y no tuve más remedio que bajar los ojos. Él lo sabía todo. Y prosiguió. Pero ya os pregunto. ¿Consideráis la enfermedad como un fracaso? No supieron qué responder. Él lo hizo. Por supuesto que no. En realidad, nadie fracasa. Entre otras razones, porque vosotros elegisteis la vida que ahora lleváis. Seguían sin comprender. E intentó precisar. Os he dicho que fracasar no quiere decir perder. Lo diré de otra manera. Lo que llamáis fracaso son puertas que se abren. Bartolomé, el oso, lo interrumpió. Señor, ¿cómo debemos comportarnos cuando creemos que hemos fracasado? El Galileo inspiró profundamente. Comprendí. Aquellos hombres eran de dura serviz. No me escucháis cuando hablo. Protestó el rabí. Os he dicho que llegáis al mundo para experimentar todo. Lo bueno y lo malo. Pues bien, la sensación de fracaso es lógica en un lugar imperfecto como éste. De la misma forma que podéis tropezar con una piedra o atragantarnos con un trozo de pan. Después de tropezar con la piedra, ¿permanecéis en el lugar hundidos y llorosos? Rieron de la supuesta gracia del maestro. Solo Mateo y Andrés parecían entender. Sé que no. Continuó. Pues bien, cuando llegue el supuesto fracaso, actúad de idéntica manera. Seguid adelante. Continuad vuestra vida. El fracaso, gritó, es otro espejismo. No echéis raíces en las sensaciones. Sean buenas o malas. Lo único que os debe preocupar es la búsqueda del Padre Azul. El resto son piedras en el camino. Sonrió, feliz, y proclamó con gran voz. Eres inmortal. ¿Por qué te preocupa tropezar? Olvida el fracaso o recuérdalo únicamente cuando sea necesario. Dispones de un fragmento del Padre Azul en tu mente. ¿Qué más necesitas? ¿Sois afortunados? El que sabe que es inmortal no percibe los tropiezos como algo grave o irremediable. Si vives en la oscuridad, sí serás un fracasado. Y así terminamos el audio del día de hoy. Yo soy Hassan, la voz oficial del Logos Verbum. Si quieres alguna publicidad con mi voz, puedes contactarme a las direcciones que te dejamos abajo en la descripción y en el comentario fijado. Con gusto atenderemos tu solicitud. Gracias por escucharnos. Gracias.